Innoble fin, para una leyenda, que en el pasado fuera un dios de la arena. Las leyendas solo son carne de los sueños, pudriéndose en el duro sol de la realidad. Entristece ver a alguien, tan amado entre los ajusticiados. Se sabe que estaba con la rebelión. Ya he perdonado el motivo, pero es mi deber. Pompeyo. Loados sean los dioses por hallarte con vida. Temí que Espartaco y sus rebeldes te hubieran aplastado antes de derrotarle en el norte. ¿El norte? Se encontró con los rebeldes que buscaban las montañas. Hemos enviado mensaje urgente a Roma, proclamando su victoria sobre un enemigo al que tú no pudiste someter. ¡Reclamáis falsos laureles! Espartaco fue derrotado por... En el norte, por el valiente Pompeyo, héroe de Hispania. ¿Me honras? Solo honro a Roma, y a aquellos que piensan lo mismo y quieren verla prosperar. En ese sentido, somos iguales. Juntémonos cuando regreses. Y con todo lo que hemos penado, dejas que Pompeyo arrebate la victoria a los que más se la merecen. Si apoyo su victoria, pasará a ser mi aliado. Y así podremos formar un triunvirato, lo que implica cambiar el curso de la historia. Te pasas la vida hablando del futuro. El pasado no se altera. El presente solo ofrece dolor y pérdida. Es en los días venideros donde un hombre puede encontrar consuelo. Olvidando el recuerdo. ¡Vamos, muévete!